¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El señor les bendiga, les saluda por acá un servidor, el evangelista Christian Yanquihuen. Una vez más nos encontramos en nuestra plataforma escatológica para una importante entrevista que vamos a tener en esta noche. Ya hace tiempo venimos anunciando referente a esta entrevista sobre eh eh una situación que está en este momento eh en boga está vigente y se han generado distintas eh reacciones fundamentalmente del mundo pentecostal. Ya vamos a decir eh sobre qué se trata esto. Ya y saludamos de inmediato a todos nuestros hermanos que están conectados a a través de las distintas plataformas ya en especial saludamos al canal comunicaciones Jesucristo Esperanza y Vida como también saludamos a nuestros hermanos de plataforma escatológica y las distintas cadenas de radio y televisión eh fundamentalmente eh cristianos que se adhieren a nuestra transmisión. Gracias por estar aquí y por seguir también a eh conferencias escatológicas. Bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Pablo Santi ya él es profesor de teología y director del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Él tiene un bachiller en Biblia y en teología a través del Instituto Bíblico Nacional. Además es licenciado en Biblia y teología a través del ISUM y también tiene licenciatura en Biblia y teología a través de la Global Universities ya y por supuesto un magíster en teología y práctica también a través de la facultad teológica latinoamericana. Finalmente tiene un máster y un doctorado en teología y ministerio. Eh y por supuesto él también es el director ya del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur y posee también eh ya lo dijimos pero acá hay otra eh cosa bien importante él es dijimos que finalmente es un tiene un máster y un doctorado en teología y ministerio a través del seminario teológico yo no soy muy bueno para el inglés pero él puede dar más más información con respecto a esto. Bueno hemos invitado en esta ocasión a nuestro amado hermano Pablo ya al doctor Santi eh por una situación eh emergente eh que estamos viviendo hoy día como pueblo cristiano fundamentalmente esto en cierta forma afecta al cuerpo de Cristo eh y vamos eh antes de de comenzar a hablar sobre este tema yo quiero solamente mencionarle la entrevista consistirá fundamentalmente en algunas preguntas que le vamos a hacer al doctor Santi en relación al calvinismo esta postura teológica que en realidad más que teología diría yo en lo personal eh tiene mucha tendencia filosófica de eso vamos a estar hablando en esta ocasión pero antes eh quiero dejar con un saludo muy especial ahí al doctor Santi para que salude al pueblo cristiano adelante este mi hermano Pablo. Amén. Hermano Pablo me gusta me gusta más más me es más cómodo el que el Señor le bendiga le guarde mis queridos hermanos y pastores también que van a estar viendo este programa eh soy miembro también de la iglesia metodista pentecostal de de Chile de derecho público y actualmente cuando viví en la región de la Araucanía me congregaba con mi pastor Enrique Iván con la iglesia de Santa Rosa y después tuve en Osorno en La Unión también y con mi pastor Marcos Cárdenas en Osorno y actualmente en la ciudad de Portobón en el sector de Alerce y estamos trabajando a tiempo completo en el instituto bíblico pentecostal del sur que es una institución interdenominacional dentro del mundo pentecostal y conservador y y también es pentecostal el el instituto bíblico trabaja de lunes a a sábado todos los días tenemos clases de distintos grupos tanto online como presencial asincrónico también y los días domingo en la escuela dominical en la en la iglesia soy miembro miembro activo de la de la congregación en la cual el Señor me ha me ha llamado a servir y me siento muy bien muy feliz siendo miembro de las iglesias soy feliz sirviendo al Señor en aquella congregación y al estudiar en otras facultades que no son pentecostales como como fatela por ejemplo el midwestern baptistological seminario que es un bautista el sigo siendo pentecostal no me he cambiado de denominación porque no hay necesidad hay que ser fiel donde el Señor lo dejó y contribuir en la congregación en la cual el Señor nos bendice por medio de su palabra por medio de los siervos que ha establecido por delante de cada uno de nosotros además aunque alguien estudie la palabra se gradúe en seminario teológico siempre necesita ser pastoreado y tener un mentor y tener una persona que los dirige el oriente en áreas pastorales que es muy importante excelente mi hermano paulo usted está realizando seminarios gratuitos de teología pentecostal que considero muy importante para este tiempo quiero preguntarle mi hermano paulo cuál es la razón por la que ha emprendido esta importante tarea de enseñar gratuitamente teología pentecostal son seminarios que realizo de una hora son algunos talleres nada más que se realiza de doctrinas pentecostales como por ejemplo el bautismo con el espíritu santo cuando ocurre cuáles son las evidencias es uno de los de los temas que he dado continuismo y cesacionismo principalmente para presentar argumentos bíblicos y teológicos de por qué las iglesias cristianas evangélicas pentecostales deben enseñar fomentar cultivar también y promover las los dones espirituales el también ahora últimamente he estado preparando un trabajo que un poco polémico lamentablemente no han obligado a a presentar defensa de las doctrinas distintivas del pentecostalismo las raíces históricas del pentecostalismo que tiene su base en arminio y las doctrinas de john wesley jacob arminio y john wesley y por eso he tenido que presentar una comparación entre lo que enseña el calvinismo y enseña el arminianismo de los cinco puntos principalmente por un grupo denominado el neocalvinismo un grupo que es nuevo no es tan no es tan antiguo el nuevo calvinismo el calvinismo más antiguo por supuesto viene de la época del siglo 16 pero el nuevo calvinismo es un fenómeno espiritual un movimiento religioso relativamente moderno surge con john piper en john macarthur surge el michelin en américa latina miguel núñez paul watcher también que tienen enseñanzas pastorales devocionales muy edificantes pero dentro de ellas también tiene una finalidad de calvinizar américa latina y el propio miguel núñez lo ha escrito en coalición por el evangelio la página que todo el mundo lo puede buscar en la revangelización de américa latina o la américa latina necesita ser revangelizada y en ese artículo de miguel núñez no solamente lo escribe allí sino que también en conferencias que ha dado justamente también john macarthur dice exactamente lo mismo que nosotros los de américa latina necesitamos ser revangelizados lo que quiere decir en realidad es que américa latina necesita ser calvinizada o adoptar las doctrinas calvinistas porque el evangelio que prevalece en el continente americano o latinoamericano es el evangelio de los pentecostales o la presencia pentecostal cuando se escribe artículo de esa naturaleza se hacen conferencias con ese énfasis y se predica con esa finalidad entonces ya entramos en problemas y se genera tensiones y conflictos intra eclesiásticos se quiebra y se rompe la fraternidad la comunión y la colaboración dentro de las iglesias evangélicas nosotros los cristianos evangélicos aumentamos la unidad espiritual dentro de las iglesias evangélicas protestantes como lo hemos hecho hasta el día de hoy hemos hemos trabajado colaborativamente por ejemplo yo he estudiado en seminarios que no son pentecostales no he tenido conflicto de ninguna naturaleza con ellos porque las las urgencias las necesidades son otras pastorales por ejemplo de evangelización de disipulado de hacer iglesia en américa latina de las misiones de hacer frente al secularismo laicismo o estos movimientos que atentan contra las sagradas escrituras y la ética cristiana pero esto este grupo del nuevo calvinismo se ha empeñado en ofender a las iglesias pentecostales no tenerle respeto y tergiversar las enseñanzas también de las iglesias pentecostales no acusan a nosotros de ser pelagianos por ejemplo de ser semi pelagianos de ser humanistas de enseñar la salvación por medio de las obras de que exaltamos la soberanía de los hombres sobre la de dios y que prácticamente nuestra teología es antropocéntrica más que que cristocéntrica o teocentrista cuando comienzan esos tipos de acusaciones frente a nuestras iglesias tenemos que por necesidad presentar una defensa frente a las acusaciones que son muy injustas y además rompen esa fraternidad que debe prevalecer dentro de los cristianos evangélicos hay hermanos de otras congregaciones por supuesto que no tienen esta beligerancia ni tampoco intentan proselitar a otras congregaciones pero el nuevo movimiento el nuevo calvinismo si deliberadamente ellos han optado y han tomado la decisión de proselitar y han establecido los recursos también para proselitar cuando hablamos acerca de proselitismo queremos decir yo tengo unas enseñanzas que considero que son bíblicas y voy a otra iglesia que también considera esa iglesia que sus enseñanzas están corroboradas y confirmadas por las sagradas escrituras yo voy y trato de borrar trato de desarticular de estorbar de confundir hacer dudar a los hermanos de esa congregación acerca de las doctrinas que le han enseñado su su iglesia sus pastores y trato de promover las doctrinas distintivas mías y en este caso es el calvinismo de los cinco puntos del calvinismo serán cuatro porque hay un punto del calvinismo que lo comparten todas las iglesias que la depravación total y trato de implantarla dentro de otra congregación que no es mía incluso me infiltro dentro de estas congregaciones como ha ocurrido en paraguay por ejemplo personas que adoptaron el calvinismo se introdujeron en iglesias pentecostales e incluso se introdujeron dentro de iglesias menonitas y comenzaron a proselitar a estos grupos con la enseñanza del calvinismo e incluso ha ocurrido casos donde pastores se hicieron calvinistas sabiendo que pertenecen a una iglesia pentecostal y trabajaron durante un periodo de dos años y educaron proselitaron lo que hicieron fue un adoctrinamiento en las doctrinas calvinistas y después votaron para determinar si la iglesia seguirá siendo pentecostal o ahora se hace reformada en realidad no es reformada porque la iglesia reformada tiene una estructura tiene un sínodo son muy bien estructurados elaborados están en orden sino que son ministerios independientes cuando hablamos del neocalvinismo hablamos de ministerio independiente pero ellos se auto denominan como iglesia reformada la iglesia votó la gran mayoría de hacerse reformado le han quitado las credenciales de pastores de pastor y se han ido a los tribunales de justicia para solucionar el problema del templo porque quisieron quedarse con el templo ese es uno de los tantos casos tantos casos que han ocurrido no solamente en chile sino en toda américa latina por causa del calvinismo algunos señalan que los problemas son internos de las iglesias evangélicas siempre la iglesia y todas las iglesias tienen conflictos internos como todas instituciones humanas pero las enseñanzas calvinistas las doctrinas calvinistas dentro de las iglesias pentecostales ha estado causando problemas de división dentro de las congregaciones ese es un caso el otro son casos de iglesias del norte por ejemplo como se comienzan a reunir en las casas en privado sin la autorización del pastor y comienzan a instruirse entre ellos no invitan a todos sino a las amistades la persona de confianza no invitan a toda la iglesia sino a personas de confianza comienzan a enseñar las doctrinas calvinistas y después terminan yéndose de la congregación muy enojados con sus pastores porque piensan que le han enseñado erradamente le han enseñado mentiras herejías porque así presentan las iglesias calvinistas a las otras que no son de doctrina calvinista esa es la razón por la cual he estado realizando y no han obligado no han forzado a estudiar más sobre este asunto en qué consiste y las consecuencias por las consecuencias trágicas que está se están llevando a cabo se están observando ahora qué interesante mi hermano pablo con respecto al proselitismo calvinista en las iglesias ese fenómeno también está ocurriendo acá en la novena región sin ir más lejos nos hemos enterado de de personas que fueron a los institutos de o adoptaron la posición calvinista y posteriormente se fueron directamente a los hermanos de los campos los encargados de obras hicieron amigos de los pastores y de pronto comenzaron con con esta enseñanza a tal punto de generar grandes divisiones es un es un fenómeno muy 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 fuerte lo que ha traído el proselitismo calvinista en las redes sociales y usted mencionó mi hermano pablo un concepto sobre el pelagianismo sin embargo también se han oído bastantes conceptos como por ejemplo el monergismo el sinergismo el pelagianismo el semi pelagianismo y por supuesto gracia proveniente qué significan estos conceptos mi hermano pablo para que nuestros hermanos que se están enterando de lo que realmente significa el calvinismo hoy día como ha golpeado nuestra nuestras iglesias me gustaría que definiera estos conceptos por supuesto decir el monergismo monergismo tiene que ver con la colaboración o la cooperación el monergismo quiere decir el que obra o actúa solamente uno el monergismo indica que dios hace todo en este este es un término muy muy técnico dios hace todo analizando la obra de juan calvino de la institución de la religión cristiana en el monergismo monergismo de juan calvino dios es el que crea a los seres humanos luego causa el pecado de los seres humanos ordena el pecado de los seres humanos provoca ordena decreta el pecado de los seres humanos y luego que ha decretado y los seres humanos que él ha creado han caído luego a los que todos están caídos algunos solamente algunos toma la decisión de salvarlos y a otros y a otros lo ha creado para que se pierdan eternamente en el infierno porque juan calvino cuando define la doctrina de la predestinación lo define no todos los seres humanos han sido creados en las mismas condiciones algunos fueron creados para salvación y otros fueron creados para la perdición a estas personas que se encuentran todos caídos y que el mismo dios mismo ha causado la caída de los seres humanos a los que quiere salvar y lo ha predestinado para la salvación entonces dios provoca en ellos la regeneración es decir lo regenera le causa el nuevo nacimiento y a los otros no le da esa gracia tiene un nombre especial esto es la gracia especial la gracia salvadora solamente a ellos se le da en cambio a los otros los puede iluminar le da la gracia también pero es la gracia común los puede iluminar les puede dar a conocer el evangelio pueden estar participando en una congregación pueden disfrutar también del espíritu de dios pero nunca los regenera por eso que se pierden en el infierno porque no fueron creados estas personas para la salvación el monergismo enseña a grandes rasgos aquello hay un problema ahí correcto eso sería entonces la definición del monergismo ahora el sinergismo mi hermano Pablo el sinergismo enseña la colaboración entre el hombre y Dios el sinergismo enseña que Dios a todos a todos le ha dado la oportunidad de salvación no hace excepción de personas Dios quiere que todos sean salvos no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento en el sinergismo Dios no provoca la caída no ha causado la caída ha creado a todos los hombres con las mismas condiciones y a todos los hombres en el sinergismo le extiende la gracia la gracia preveniente se le denomina por lo tanto a todos le da la oportunidad de poder ser salvo a todos le restaura el librasvedrío que se perdió en el huerto del Edén cuando todos caímos en pecado en los textos bíblicos que son utilizados una de Timoteo donde habla acerca de que Dios extiende la gracia para salvación a todos y Juan también habla acerca de que Cristo murió por todos no quiere que nadie se pierda de tal manera amó Dios al mundo por lo tanto la gracia preveniente se extiende a toda la humanidad restaurándole el librasvedrío si el hombre cayó se debe al pecado que el hombre y la decisión que tomó pero no lo ha causado Dios en el monergismo el que ha causado al provocado y ha decretado y ordenado el pecado Juan Calvino lo menciona es Dios en el sinergismo es el hombre por el uso del librasvedrío mal utilizado el que provocó la caída y después cuando se le restaura el librasvedrío por medio de la gracia preveniente el ser humano tiene la oportunidad tiene la facilidad por la gracia preveniente de creer o de rechazar pero si creen es gracias al poder de Dios al Espíritu Santo y si le rechazan se pierden pero él es responsable de que se pierda el responsable y la decisión no radican Dios sino que él es el que toma la decisión y es el culpable o el responsable de que se pierda esta cooperación entre Dios y el hombre no está en el mismo nivel como en el semi-pelagianismo sino que pertenece a planos superiores la gracia de Dios está superior sobre la del ser humano y el ser humano simplemente colabora dejando de resistir a la gracia preveniente solamente eso su cooperación consiste en dejar de recibir la fe que ejerce el ser humano no es una fe que encierre mérito la fe no es una obra porque la fe es una antítesis de las obras no es un mérito humano es simplemente el instrumento la causa instrumental de la salvación pero la gracia de Dios la gracia preveniente es la causa eficiente de la salvación la gracia de Dios es la que salva al ser humano eso es lo que enseña el sinergismo evangélico otra de las preguntas que es también muy muy importante podría decirnos cuáles son las enseñanzas fundamentales del nuevo calminismo una de las doctrinas fundamentales es la depravación total se basa en la escritura que el ser humano está muerto en delitos y pecado bajo condenación de muerte rumbo al infierno perdió el libravedrío al momento de la caída por lo tanto tiene el libravedrío pero en el sentido natural por ejemplo puede él determina dónde vivir cómo vestir en qué va a trabajar pero sin embargo en temas espirituales no tiene esa decisión esa doctrina se conoce como la depravación total o la corrupción total perdió la capacidad de escoger a Dios no puede buscar a Dios hoy está muerto no puede creer no puede arrepentirse no puede salvarse a sí mismo está inhabilitado para poder creer ese primer punto de la depravación total es compartida también por las iglesias armenianas todos están de acuerdo en ese primer punto por eso que la doctrina de la depravación total o la corrupción total están de acuerdo sin embargo el calvinismo cuando presenta el armenianismo señala que los armenianos no creen en la doctrina de la depravación total ese es el problema porque algunos autores señalan que los armenianos creen que el pecado afectó físicamente emocionalmente pero no sentimentalmente también las emociones pero no afectó la voluntad eso es lo que dicen algunos de los escritores cristianos cuando presentan no se refieren al armenianismo pero leyendo a Jacobo Arminio leyendo a Roger Olson y a otros a otros armenianos John Wesley por ejemplo todos sostienen exactamente lo mismo el pecado afectó físicamente emocionalmente espiritualmente y afectó también la voluntad del ser humano por lo tanto todos están muertos en delito de pecado no pueden creer por sí mismos la diferencia hay una diferencia respecto a esta depravación total del calvinismo armenianismo el calvinismo señala que para solucionar el problema de la depravación total Dios regenera al ser humano primero antes de creer es decir si consideramos la regeneración como parte de la salvación diríamos Dios salva para la fe regenera para creer porque la regeneración es antes de la fe tiene un nombre esto la regeneración monergista sin embargo el armenianismo esta doctrina de la depravación total sostiene lo siguiente la gracia de Dios se extiende a todos los seres humanos ese hombre que está muerto en delito y pecado está la depravación total Dios le otorga la gracia pero se lo otorga a todos sin discriminación por lo tanto todos ahora se le restaura el libre abedrío ahora todos pueden creer si pueden creer no es por por una naturaleza propia o por iniciativa propia por una condición propia pueden creer porque Dios le ha restaurado el libre abedrío la posibilidad de creer proviene de Dios por medio de la gracia preveniente si ellos creen y se arrepienten Dios lo regenera y esto está basado en Juan capítulo 1 verso 12 más a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿quiénes son hijos de Dios? aquellos que han creído y aquellos que han recibido al Señor Jesucristo le dio potestad de ser hechos hijos de Dios esto no es nacido por voluntad de carne por voluntad de sangre por voluntad de varón sino de Dios el calvinismo lo invierte primero Dios regenera para creer en cambio el almiranismo señala que para poder ser nacido de nuevo para poder ser salvo tiene que primero creer y arrepentirse pero si crea y se arrepiente es por medio de la gracia preveniente si son regenerados es por medio de la gracia regenerativa si sigue perseverando en la fe es por medio de la gracia cooperante la gracia subsiguiente la gracia santificante esa es la la diferencia entre el calvinismo y el almiranismo en ese punto de la depravación total otra enseñanza fundamental de el calvinismo es la expiación limitada Cristo murió solo por los escogidos dio su vida solo por sus ovejas no murió por toda la humanidad murió solamente por aquellos que estaban predestinados delante de la fundación del mundo para ser hijo de Dios y a los otros por otras personas no murió solamente muere por un grupo por los escogidos al parecer cuando lee uno los documentos los textos los argumentos que presentan para indicar que Cristo no murió por todos están viendo la sangre de Cristo en términos cuantitativos me da la impresión no en términos cualitativos la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos porque ellos dicen si Cristo murió por los por todo el mundo y no todo el mundo se salva entonces estaría perdiendo la sangre de Jesucristo ese es el argumento que emplean es un argumento lógico un argumento humano porque están viendo la sangre en términos cuantitativos y no cualitativos de que es suficiente para salvar a todos los seres humanos pero solamente eficaz para aquellos que creen en el Señor Jesucristo y si creen es por la gracia preveniente en ese sentido lo consideramos como no bíblico porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo ama a todo el mundo amor es desear lo mejor de todo de sus criaturas lo mejor lo más excelente entre ellos se encuentra la salvación Dios quiere que todos sean salvos y lo dice también la Biblia Cristo murió por todos y la gracia de Dios se extiende para salvación a todos los seres humanos eso es lo que menciona la palabra de Dios el alminanismo señala que Cristo murió absolutamente por todos porque se mira la muerte y la sangre de Jesucristo en términos de calidad no de cantidad estos argumentos o estos puntos de vista propios del calvinismo proviene de la doctrina de la predestinación el calvinismo señala la predestinación incondicional Dios predestinó a los seres humanos desde antes de la fundación del mundo para perderse o para salvarse Dios lo decretó Dios lo ordenó así de manera incondicional no hay nada que el ser humano deba hacer para ser elegido de parte de Dios el alminanismo por otra parte señala que el ser humano debe hacer algo para ser escogido de parte de Dios la fe la salvación es por medio de la fe uno de los principios protestantes es solo la fe en el Señor Jesucristo el alminanismo también el ser humano es escogido de parte de Dios solo por la fe en la persona del Señor Jesucristo o por medio de la gracia por medio de la presencia de Dios el conocimiento previo Dios sabiendo desde antes la fundación del mundo quienes ejercerían la fe por medio de la gracia preveniente dejarían de resistir la gracia de Dios a estas personas que Dios vio de antemano que creerían en Jesucristo a estas personas Dios predestinó y lo eligió esto lo dice Pedro también romano el apóstol Pablo dice a lo que antes conoció a estos también predestinó a los que predestinó llamó a los que llamó santificó y glorificó la predestinación se basa en la presencia de Dios el conocimiento previo algunos señalen que este término conocimiento previo se refiere a que Dios ama los amó desde antes la fundación del mundo pero Dios no puede amar si no conoce previamente ama porque lo ha visto y lo ha conocido por lo tanto se sigue conservando el conocimiento previo de Dios el hombre es responsable si se va al infierno y él también toma la decisión de recibir o rechazar la oferta de la salvación algunos señalan los calvinistas señalan que cuando nosotros indicamos que el hombre debe creer y el hombre debe arrepentirse lo ven como una obra humana pero como puede ser la fe una obra humana cuando es la antítesis de las obras la Biblia enseña que hay que creer para arrepentirse nunca considera la fe como una obra y además Dios ha dado libre a pedrío ha restaurado libre a pedrío por medio de la gracia preveniente ha capacitado al ser humano por medio de la gracia preveniente para que pueda creer el contenido de la fe proviene de Dios que es el evangelio la obra de la salvación lo ha provocado Dios y le ha procurado también le ha persuadido a creer por medio del Espíritu Santo pero finalmente el que debe creer siempre es el ser humano el ser humano el que debe poner la fe en la persona del Señor Jesucristo pero solamente recibir cuando alguien recibe un regalo por ejemplo la acción de recibir al regalo no encierra ningún mérito simplemente la acción de recibir es recibir la gracia y el regalo que le están dando en este caso recibir la salvación que Dios le está otorgando a todas las personas a toda la humanidad el otro la otra enseñanza fundamental del calvinismo aparte de la lección incondicional de la depravación total la expiación limitada es la gracia irresistible cuando Dios llama el ser humano no se puede resistir cuando Dios lo regenera lo regenera unilateralmente sin preguntarle porque se encuentra en un estado de defunción y de muerte en cambio el milenismo señala el otro punto más bíblico porque la Biblia dice en el caso de Esteban cuando lo están apedreando a los judíos ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios como los antepasados le está reprocheando Esteban a los judíos el de resistir al Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es un término es una persona y en términos más técnicos se le denomina la gracia preveniente el Espíritu de Dios el que produce el querer como nacer por medio de su buena voluntad y el que convence de pecado juicio y justicia y también en otro texto bíblico los evangelios dice a Jerusalén que quiso unir a todos los inralitas a todo Jerusalén como una gallina reúna sus polluelos pero no quisiste es decir los judíos son los que no quieren no es Dios el que no quiere salvarlos Dios lo quiere reunir a todos pero son los judíos los que no quieren que sean acobijados en sus alas si lo aplicamos en el caso de la salvación Dios quiere salvar a todos pero no todos quieren salvarse no todos quieren aceptar el regalo y la gracia de Dios el calvinismo señala la gracia la la gracia resistible el amenismo esta gracia se puede resistir y el ser humano lo resiste tiene la capacidad de resistir porque Dios mismo le ha devuelto esa capacidad de resistir el último punto de diferencia entre el calvinismo y el amenismo el amenismo el calvinismo señala que la salvación no se puede perder porque Dios ha decretado que el hombre caiga ha ordenado que el hombre caiga ha provocado la caída ha causado la caída dicen otros autores del calvinismo luego incondicionalmente ha determinado y ha creado algunos para salvación y otros lo ha ordenado para condenación unilateralmente unilateralmente regenera y a otros no lo regenera y murió también por estas personas que a él ha determinado salvar en ese sentido naturalmente como consecuencia lógica de esa estructura de esa teoría algunos señalan que esta es una teoría filosófica con referencias bíblicas nada más no se puede perder en ese sentido si lo mira usted así no se puede perder por otra parte en el alminianismo hay textos bíblicos que señalan que es imposible que aquellos que fueron iluminados que gustaron el don celestial que disfrutaron de los poderes del siglo XXI que fueron participantes del Espíritu Santo de Dios sean renovados otra vez para arrepentimiento habla acerca del pecado de la apostasía apostasía es negar la fe ese texto bíblico el alminianismo lo interpreta como una persona que fue iluminada el alminianismo señala que una persona que fue iluminada que gustó del don celestial habla de un verdadero y auténtico cristiano fue participante de los poderes del siglo XXI se refiere a los poderes del Espíritu Santo los poderes que vendrán en los últimos tiempos poderes catológicos de los dones espirituales que es salvo ya ha experimentado el nuevo nacimiento pero porque no ha perseverado en la fe dejó de creer entonces pierde todos los frutos de esa fe de estar en la persona del Señor Jesucristo el alminianismo habla acerca de la seguridad de la salvación ni lo alto ni lo profundo ni principado ni lo presente ni lo porvenir nada los puede separar del amor que es en Cristo Jesús los que crean en Cristo tienen vida eterna no irán a condenación sino que han pasado de muerta a vida en griego eso se encuentra en tiempo presente se podría traducir los que están creyendo están teniendo vida eterna mientras crean mientras tengan vida eterna nada los puede separar de la mano de Cristo nada los puede separar de la mano de Dios en tanto sigan creyendo pero que pasa si dejan de creer pierden todos los beneficios de la fe en la persona del Señor Jesucristo la salvación está en una persona en la confianza de uno de uno en la persona de Jesucristo pero si alguien pierde la confianza deja de creer en la persona de Jesucristo comete apostasía de acuerdo al libro de Hebreos entonces pierde todos los resultados de estar en la persona del Señor Jesucristo es poco frecuente la apostasía pero ocurre ocurre y lo hemos visto también personas que fueron creyentes fueron pastores evangelistas y después se declaran ateos eso se llama apostasía dejar de creer el Calismo dice fueron iluminados pero no regenerados argumenta ese pasaje bíblico pero en base a la teoría al dogma de la predestinación incondicional pero si lo vemos sin esos dogmas sin esa esa estructura teológica o esa teoría filosófica teológica dicen algunos solamente observando la Biblia entonces llegaremos a la conclusión que una persona que realmente creyó ha nacido de nuevo puede dejar de creer y perder los resultados de estar y permanecer en la persona del Señor Jesucristo que la salvación esos son los puntos principales fundamentales del calvinismo los cuales el nuevo calvinismo adcribe que interesante mi hermano Pablo muchas gracias por definir cada concepto sobre los puntos del nuevo calvinismo bueno ya las últimas dos preguntas también quiero preguntarle sobre la herencia teológica de los pentecostales en Chile ¿cuál es la herencia teológica? podría usted darnos algunos antecedentes respecto a esta pregunta el pentecostalismo mundial es plural es diverso es variado heterogéneo sin embargo confluyen en una característica fundamental o principal que es el bautismo con el espíritu santo y esto es posterior diferente subsecuente a la regeneración o la salvación eso lo quiere es decir uno es la salvación y lo otro es un revestimiento de poder denominado bautismo con el espíritu santo y enura o bautismo con el espíritu santo eso es uno las doctrinas fundamentales lo otro la acción la vigencia y el fomentar los dones espirituales están vigentes y lo que nos presenta el libro de los hechos de los apóstoles es normativo para los creyentes el criterio para considerar normativo lo que se encuentra en el libro de los hechos es si se repite más de una sola ocasión el bautismo con el espíritu santo se repite más de una vez por lo tanto eso es normativo las lenguas profecías sanidades milagros se repiten más de una ocasión por lo tanto eso es normativo para ser observado por todos los creyentes de todos los tiempos normativo es que esto es normal y una condición que debe enseñar y caracterizarse a la iglesia de todos los tiempos eso es lo fundamental esos tres elementos son fundamentales para considerarse dentro del marco del pentecostalismo con respecto si el bautismo es por inmersión por aspersión adulto niños si es una organización episcopal congregacional representativa hay una variedad impresionante de doctrinas respecto a eso con respecto al bautismo con el espíritu santo como una obra subsiguiente o posterior proviene de John Wesley de los movimientos de santidad y principalmente John Wesley con un libro la perfección cristiana señala que hay una segunda obra de gracia él lo entendió como santificación los movimientos de santidad como santificación y el pentecostalismo como revestimiento de poder para darle poder a los creyentes para ser testigos de señores jesudistas proviene de ahí de John Wesley John Wesley entonces los movimientos de santidad los metodistas otros movimientos pietistas puritanos entre otros son la influencia las raíces del pentecostalismo mundial en Chile no va a ser la excepción en Chile sin embargo viene no tanto de una pluralidad de denominaciones porque las asamblas de Dios hay bautistas metodistas movimientos de santidad previterianos entre otros una pluralidad de denominaciones en rica herencia y tradiciones y culturas internas de cada una de las denominaciones pero en Chile proviene de John Wesley del metodismo de Willy Hoover de las iglesias chilenas de Willy Hoover Willy Hoover era arminiano era wesleyano y de hecho en el año 1902 cuando comienzan las manifestaciones espirituales interpreta esas manifestaciones desde el punto de vista huelleyano como una entera santificación y después gracias a la influencia que va a tener con la esposa con los escritos de lo que ocurre en la India lo va a interpretar esa misma experiencia como el bautismo pentecostal subsiguiente diferente a a la regeneración o la salvación y él dice en su libro la historia del pentecostalismo en Chile que es fiel a las enseñanzas de John Wesley que se atengan a los sermones y a la enseñanza de John Wesley a la biblia de John Wesley John Wesley era arminiano de hecho él fue el mejor expositor del arminianismo y publicó o fundó una revista el arminiano con la finalidad de contrarrestar las enseñanzas del calvinismo el arminianismo cuando se aplica es mucho más efectivo que el calvinismo y eso hay que estar de acuerdo y eso se puede verificar las iglesias más grandes que se han extendido a través de toda la tierra son arminianas como las asambleas de Dios que se han extendido a través de todas partes del mundo por una razón por una razón teológica la teología la doctrina el dogma que uno tenga repercute o o influye en el comportamiento de los creyentes si yo soy calvinista un convencido calvinista un consecuente y coherente con el calvinismo entonces yo voy a ir a predicar a la calle supongamos que no es frecuente esto y una persona se me acerca y me dice Dios me ama si yo soy calvinista consecuente no voy a estar seguro si Dios realmente ama a esta persona porque ellos dicen amor no ama a todos igual algunos aman de un modo y otros aman de otro modo supongamos que hablamos de la salvación Dios me ama para salvarme me pregunta a mi yo que le voy a responder si Dios te ama pero en que sentido Dios lo ama en un sentido natural pero no lo quiere salvar qué tipo de amor es ese John Wesley dice es un amor que a uno le congela la sangre decía John Wesley con respecto a ese amor de la gracia común porque esa persona que está frente de mí yo puedo ver yo puedo decir quizás él sea un escogido para la perdición quizás sea un réprobo quizás sea un Esaú y no es un Jacob yo no voy a poder decirle con sinceridad a esa persona si Dios lo ama o no porque quizás Dios lo odia lo aborrece porque es un réprobo y le muestra la gracia común para hacerlo doblemente más condenable todavía y si yo le presento el evangelio y resulta que es un réprobo lo hago más condenable del infierno todavía en cambio si creo la doctrina arminiana de que Dios ama a todos no hace excepción de personas murió por todos no quiere que nadie se pierda sino que todos proceden al arrepentimiento entonces yo le digo claro Dios te ama te quiere salvar murió por murió por ti en cambio el calentismo no puede decir eso no puede estar seguro lo puede decir pero no está seguro porque puede mentir quizás quizás mentí y si yo oro por ella por la salvación y resulta que es un réprobo y Dios lo determinó que se perdiera yo estaría orando en contra de la voluntad soberana de Dios yo puedo orar por esa persona que el Señor le dé la gracia el don de arrepentimiento el don de la fe y no voy a estar orando en mi conciencia en contra de la voluntad de Dios sino que voy a estar orando a favor de la voluntad de Dios porque quiere que todos sean salvos ¿qué motivación mejor es esa para la evangelización? yo voy a las calles y a todo el mundo le predico Dios le ama a todos quiere que todos se salven todos tienen la oportunidad Dios no hace excepción de personas todos los que creen y se arrepientan por medio de la gracia de Dios se pueden salvar si creen no le voy a estar mintiendo no le voy a estar engañando tampoco me voy a estar engañando a mí mismo repercute en la evangelización en las misiones también no es algo superficial el tener una doctrina u otra influye en la evangelización el comportamiento de un creyente yo voy a si me dice Dios que ame a mis enemigos tengo que hacerlo ¿por qué? porque mi modelo es él pero resulta que si lo veo desde el punto de vista calvinista él no ama a todos sino que algunos aborrecen a los Esaú lo aborrecen y a los Jacob los ama por lo tanto ¿cómo yo puedo hacer algo que ni siquiera Dios mismo hace? porque Dios bueno entre paréntesis mi hermano Pablo entonces sería a Jacob a Hermín y a a Saúl a Borres así es el tema es claro usted decía una gran verdad imagínese predicar en la calle y decir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna ya supongamos que esa alma viene a Cristo y se arrepiente y hace su confesión de fe voy a tener que llamarlo en privado y decirle oiga amigo sabes mire todo lo que le dije y con las palabras que el Espíritu Santo lo convenció a usted pero tengo que informarle una cosa no es tan así porque hay un grupo determinado para salvación y otro grupo determinado para perdición ¿qué me diría la persona? y me diría ¿yo en cuál estoy? no sé entonces completamente absurdo y lógico se trata de una reinterpretación de las escrituras no está entonces para desde el punto de vista calvinista en ese aspecto no está la palabra al alcance de todo entendimiento cuando está abierta a todo entendimiento he conocido muchas personas a lo largo y ancho de mi país ni fuera del país gente gente que carece a lo mejor de conocimiento de ciencia de sabiduría inclusive pero en su humildad se han encontrado con Dios entonces completamente ilógico mi hermano amado el asunto sabemos que ya tenemos el tiempo medio limitado entonces entendemos que nuestra herencia pentecostal definitivamente proviene de Juan Wesley ¿sí? ¿sí? ¿ya? y también usted mencionó también como consecuencia natural de las doctrinas arminianas como consecuencia natural porque Wesley fue el que promovió las doctrinas arminianas el más famoso el mejor promotor dentro de los evangélicos correcto y la última pregunta para ya ir finalizando esta tremenda entrevista mi hermano Pablo ¿qué podemos hacer para no perder nuestra herencia pentecostal? enseñarla primero estudiarla eso es lo primero estudiarla adquirir los libros que se han publicado por ejemplo este libro es muy importante historia del avivamiento pentecostal en Chile de Willie Hoover aquí está la historia de las iglesias pentecostales de Chile cada pastor que dirige una iglesia pentecostal cada encargado de obra cada evangelista cada predicador cada líder de jóvenes o que está a cargo de un grupo dentro de la iglesia tiene como responsabilidad responsabilidad ministerial por su responsabilidad y cargo eclesiástico conocer la historia de su iglesia local de la iglesia local universal también por supuesto pero de la iglesia local es muy importante porque Dios lo dejó a usted en una iglesia local tiene que estudiar la historia de su iglesia de su denominación no con un espíritu sectario sino por responsabilidades ministeriales porque usted sirve en una iglesia local del mismo modo como se estudia en los colegios la historia de Chile por responsabilidades nacionales académicas también por responsabilidades denominacionales eclesiásticas se debe estudiar la historia de la iglesia pentecostal aquí hay otro libro que no se logra ver bien ahí está sí raíces pentecostales de Chile correcto ellos son el otro libro con los cuales se pueden estudiar de Alison Rasmussen y de Angelan son los autores de este libro esto es muy difícil encontrarlo pero si va a alguna se puede encontrar en alguna biblioteca por ejemplo lo voy a encontrar el fuego la nieve también otro libro importante para entender la historia del pentecostalismo en Chile estos son algunos físicos hay mucho más todavía por supuesto pero estos son algunos para entender el origen la historia de las iglesias pentecostales de Chile es responsabilidad de todos los que están a cargo de iglesias conocer la historia de su propia denominación de la metodista pentecostal evangélica pentecostal el ejército evangélico de Chile la misión iglesia del señor corporación iglesia del señor iglesia del señor apostólica todas las iglesias deben y deben conocer es por responsabilidad ministerial eclesiástica sus raíces con la finalidad de tener una identidad porque no podemos ser híbridos no podemos tener una ambigüedad tenemos que saber cuál es fue nuestro pasado para entender nuestro presente y de esa manera proyectarnos hacia el futuro porque si no vamos a hacer algo algo híbrido algo indefinido tenemos que definirnos en cuanto a lo que realmente somos como institución eclesiástica no quiero decir esto que promoviendo el sectarismo porque todos somos cristianos somos bíblicos tenemos las doctrinas fundamentales pero también considere que servimos en iglesias locales y debemos contribuir a esa iglesia local no destruirla si somos de una línea de una tradición no podemos introducir otra otra cultura dentro de nuestras iglesias de lo contrario vas a sembrar división como lo está causando el neocalvinismo actualmente en las iglesias pentecostales de toda América Latina correcto mi hermano Pablo entonces creo que los seminarios este tipo de entrevistas los congresos son muy importantes e informarnos también a través de ejemplares como lo que usted presentó creo que es fundamental para tener la identidad y no perder nuestra herencia pentecostal de hecho la IEP que es la asociación de inglesias evangélicas pentecostales de sana doctrina en Santiago ya han programado un congreso también donde se estará hablando respecto a los peligros del calvinismo la doctrina del cesacionismo y también nuestra herencia pentecostal doctor Pablo Santi muchas gracias por atender a nuestra petición de plataformas escatológica y creo que esta entrevista será de gran bendición para todo el pueblo evangélico a nivel nacional y por supuesto también internacional por lo tanto agradecemos a todos los canales ya y radio y radio cristiana que se han añadido a la transmisión de esta noche y que el señor les bendiga grandemente les cedo ahí el espacio para que también se pueda despedir que el señor les bendiga y les guarde mis queridos hermanos pastores encargados de obra de distintas iglesias cristianas evangélicas espero que haya sido de bendición de edificación espiritual uno de los propósitos de la misión del instituto bíblico pentecostal del sur es capacitar a hombres y mujeres para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del señor jesucristo esa es la razón y es lo que nos motiva perfecto entonces ahí teníamos esta importante entrevista con el doctor Pablo Santi quien es profesor de teología y director del instituto bíblico pentecostal del sur ya por lo tanto para todos nuestros hermanos que deseen seguir perfeccionándose en la parte teológica le recomendamos pues por supuesto el instituto bíblico pentecostal del sur de muy buena línea y apegado a las escrituras cien por ciento muchas gracias hermano Pablo por estar junto a nosotros que Dios les bendiga amén